El Boulevard Manuel Ávila Camacho de Veracruz recibirá a los mejores arqueros mexicanos como Aida Román, Mariana Avitia, Juan René Serrano y Luis Álvarez para una exhibición de tiro con arco al enfrentar al combinado colombiano. El día 7 y el 8 de marzo, o sea la próxima semana, recién finalizadas las actividades de carnaval en el puerto de Veracruz, vamos a realizar en coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz, con la Secretaría de Marina, un evento de carácter internacional y que nunca antes se ha realizado en el estado de Veracruz. Es el Dual Meet de tiro con arco entre los mejores arqueros mexicanos y los mejores exponentes de esta disciplina de Colombia. Colombia, como todos ustedes saben, viene a los Juegos Centroamericanos. Además, dentro de los diversos eventos deportivos para celebrar el Centenario de la Defensa de Veracruz, Sosa Humada adelantó sobre la carrera más colorida en la que podrán participar todos los veracruzanos. Por ejemplo, el 27 de abril tendremos en la ciudad de Veracruz el color Mirat, una carrera muy atractiva en donde todo lo que participe son 5 kilómetros, los 5 kilómetros más divertidos del planeta. Tendrá oportunidad de recorrerlos mediante una ruta que diseñamos en el puerto de Veracruz y la gran modificación, el gran atractivo es que es una carrera en donde durante cada kilómetro te vas bañando con colores. El color es un almidón de maíz con colores artificiales, no es nocivo para la salud y que obviamente pueden participar desde niños, adultos, adultos mayores, las mascotas también pueden participar y lo han hecho en ediciones en otros lados. Y es una gran fiesta de colores, es una gran fiesta colorida y obviamente los Juegos Centroamericanos estarán presentes ahí. El dirigente del COVER 2014 habló también de las próximas visitas de los comités internacionales rumbo a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, tendremos la visita del Comité Olímpico de Puerto Rico, comienzan ya las visitas de los comités olímpicos en el mes de marzo, el 9 al 12 de marzo estará con nosotros el Comité Olímpico de Puerto Rico y después del 23 al 26 el Comité Olímpico de Bahamas. Ya ellos vienen a ver los avances, las villas, los espacios, los movimientos que nosotros estamos organizando y coordinando y además tendremos la visita mensual ya de la gente de Odecave a partir del 16 de marzo de este año. Para Más Deportes, Adriana Sánchez Cano.